Ay, 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 chiquitita, uh, batallosa Ojalá no se seque tu nube, ojalá brille más tu lucero Ojalá no se nuble tu cielo, te deseo de verdad No llores mis recuerdos Quiera Dios seas feliz y dichosa Quiera Dios no se seque la rosa Y la belleza que adorna tu encanto, no vaya a marxitarse Con algún llanto amargo Ojalá que no Tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no Se te llenen los ojos de llanto Ojalá que no Te arrepientas de haberme dejado Yo le pido a Dios Que perdone, mujer, tu pecado Batallosa No comprendo por qué te marchaste Me consuela que tú me dejaste Si una vez te juré amor eterno Ojalá que Dios me perdone, yo lloraré tus recuerdos Ojalá que no Tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no Ojalá que no Te arrepientas de haberme dejado Y yo le pido a Dios Que perdone, mujer, tu pecado